Los dos grandes delitos cometidos por Danilo Medina. Pero antes vamos a pedirle a Lucas que nos apoye con un video que ha sido tendencia en América Latina porque es una constante que le ha ocurrido a varios presidentes de la región. A Cristina Fernández de Kirchner, a Lula da Silva, al presidente de Ecuador y a varios presidentes que han pasado por esta situación. Y nosotros queremos compartir con ustedes, dentro de mi comentario, este video para luego decirles los dos grandes delitos que cometió Danilo Medina. Dele, Lucas, por favor, con el video. Estas características corresponden a un proceso que se denomina Lofer, usar o abusar de la ley, logrando un objetivo político destituyente. Consiste en el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destruir la imagen pública o inhabilitar a un adversario político. Combina acciones que parecen legales con una gran cobertura mediática a dejarse presión sobre el adversario y su entorno, haciéndolo vulnerables a acusaciones imprimidas. A través de expertos que manejen el lenguaje jurídico, buscan delegitimar y perseguir personas públicas populares opuestas a los intereses que se quieren privilegiar. Al Poder Judicial se lo combina con un rol importantísimo de los medios de prensa que accionan sobre la opinión pública. Lo que se busca es lograr que el adversario pierda apoyos y también que no disponga de posibilidad de reacción. Actualmente está siendo utilizado a escala mundial en gobiernos con proyectos económicos neoliberales para distraer y dividir a los sectores sociales que se ven afectados críticamente por estas políticas. Para defender la democracia que el método Loeffer pone en riesgo, es importante desenmascarar estos procesos judiciales y detectar cómo están accionando en América Latina. Bien, entonces, eso ha ido ocurriendo. Que se prepara un plan para diezmar y sacar de juego a alguien que me la debe. Me la debe y la tiene que pagar. Entonces, Danilo cometió dos grandes errores y dos graves delitos que son la esencia de que el PLD esté fuera del poder a raíz también de que la Ausalsa o la Fresita fue la división política del partido. crear un plan de hacer elecciones electrónicas donde por años hay una imprenta poderosísima de la República Dominicana que imprime las boletas electorales y que es de una de las familias más poderosas que tiene este país. Fue una afrenta, Danilo. Esa gente no te perdona eso. Ese es un delito capital de lesa humanidad, intentar quitar eso. Y él encontró en franca violación a la ley, en franca violación a todos los acápites que podían suspender unas elecciones municipales que solamente podía ser el Tribunal Superior Electoral y fue hecho señalado por la Junta Central Electoral por temor a esa estructura poderosísima del país que usted intentó desmontar del sistema. Ese es un delito grave, quitarle esa teta a esa gente que son tan poderosas en este país. Deleza a humanidad ese delito, Danilo. Pero la bomba nuclear y que lo tiene a usted tambaleado y casi no cao fue usted osar en desafiar a los grupos económicos más poderosos en la historia que tiene la República Dominicana al sector eléctrico. y usted proponerse hacer punta catalina para que el país pudiera tener una alternativa y los blackouts económicos no ocurriesen y usted poder llevar ese grupo, torearlo y llevarlo a que firmaran el pacto eléctrico con presión de que ya el país se podía solo luego de tantos años de haberle pagado 300, 354 veces las plantas y la inversión y que son la estructura más poderosa económica de la República Dominicana usted le planta punta catalina y encima de que se hace en terrenos propiedad de parte de esos empresarios porque no son la totalidad de esa familia y otros empresarios de ese gremio de esa asociación de esa gran estructura económica del país y poderosísima, muy poderosa tumban gobierno usted le pone punta catalina y luego le paga los terrenos lo que significa es que usted lo quitó y dejó eso como propiedad de la República Dominicana única y exclusivamente eso fue un crimen de lesa humanidad Danilo haber hecho eso le ganó a usted el odio acérrimo de esa estructura económica porque usted atentó contra la economía sólida que representa ser un empresario de ese renglón en este país y esos son sus dos principales y grandes crímenes que le van a usted a marcar el laufer que le están aplicando para desleñar la marca del partido de la liberación dominicana si hay compañeros del partido que hayan incurrido en dolo en robo deben pagarlo deben investigarlo y todo aquel que administra bienes públicos debe ser investigado lo malo es que solo se aplique contra el PLD y que se aplique con esa hazaña de desacreditarlo totalmente utilizar medios de comunicación de alto impacto alimentándolo con publicidad y dinero para golpear fuertemente a quien pudiera ser tu adversario en el próximo proceso eleccionario estrategia que cualquier experto en lo que se llama articulación de campañas electorales y búnker de contra política al adversario que pudiera ser el que se visualiza que me puede quitar el poder de las manos como es ese erudito de la articulación de campañas asesor del presidente Luis Abinader y muchos más que andan por ahí que acompañan el sector de el doctor Leonel Fernández que también es la unsalsa la fresita que empuja a que a usted le leñen Danilo esos dos grandes delitos de esos dos equipos super extra poderosos económicos del país son sus dos grandes errores que le tienen hoy en esa condición con los ataques que usted está haciendo acribillado y ametrallado lo que sí yo sugiero es que la clase política se vea en el espejo de los países que han incurrido en erradicar en estirpar a los políticos y han sido tomados por una persona no política y han terminado esos países en una dictadura y en un desquebrajamiento de la seguridad social en un desquebrajamiento de la institucionalidad en un desquebrajamiento de la libertad de expresión en un desquebrajamiento de que el ciudadano pueda ser tan libre pensador como en la República Dominicana y que no está lejos de que lo que hoy le están haciendo a Danilo Medina esos grupos poderosísimos con los cuales no se puede chocar mañana cuando un presidente tenga un pensar social que es lo que los políticos generalmente hay políticos que pueden ser corruptos pero hay políticos que piensan en el bien social en el bien común del país porque eso es la política la política es muy hermosa independientemente de que hay gente que se aprovecha de los cargos públicos para enriquecerse y deben ser castigados el político piensa en altruismo el político piensa en ayudar a la gente más cercana y lo han hecho y lo hacen muchos de ellos aunque aparezcan corruptos pero la clase política se está jugando hoy en día lo que sería la debacle del sistema político de la república dominicana por eso yo digo que el acuerdo a que se llegó para llevar a la fuerza del pueblo a partido mayoritario y al partido revolucionario dominicano PRD más a los partidos que conforman una estructura liderada por Tony Peña Guava que no llegaron al 1% y hubo que ayudarlo a que no desaparecieran para tener un equilibrio político en la república dominicana yo no estoy de acuerdo a que eso ocurriese así pero comparto de que se entendieran y para mí ese entendimiento manda una señal de que si se descuidan y no hacen eso que hicieron posiblemente el plan que plantearon algunos amigos ayer de erradicar la clase política sea una idea de la clase poderosa económica de la república dominicana hasta aquí mi comentario ¿estran ? what WHAT is want Joy